... Yo lo encuentro más afrutado en boca de lo que nos aparecía en nariz, a lo mejor en nariz destacaba más la vainilla de Lucy y en boca es más afrutado. Intentamos elaborar un vino de tinto joven, expresivo, que refleje las cualidades de nuestras variedades. Esto es más bien para oxigenar. Lo vamos a acercar a la copa, fíjate en el ruido que hace para que veas cómo se oxigena. Abuela, ¿qué tienes que decir sobre este lacón con grelos? Sursho, a mí me vale y me encanta. Hola a todos y bienvenidos a The Vino, el programa que día a día entrena y refina a vuestro paladar como hacía Ress Harrison con Audrey Herbert en My Fair Lady. Y es que si la lluvia en Sevilla es pura maravilla, el vino en Galicia es pura delicia. Hoy vamos a hablar de los tintos de las Rías Baixas. Efectivamente, tintos en las Rías Baixas, yo pensé que solo había blancos. Que no es Baixo y nos va a explicar todo esto nuestro hombre de vino, Sursho Rivas. ¿Cómo estás? Muy bien, en casa que preparen ya su pazo de galegos, este tinto de las Rías Baixas, para catar con nosotros y háblanos de él. ¿Por qué a los inexpertos nos suena tanto el blanco de las Rías Baixas y menos el tinto? Bueno, como bien decía, seguro que muchos en casa todavía se están preguntando si será cierto esto de los tintos de Rías Baixas. Estos vinos, en relación con los blancos, que son los que tienen fama en la región, tienen una escasísima producción actualmente. Pero vamos a descubrirles que incluso hay alguna referencia que recibe premios y elogios por parte de la prensa especializada. Y que son vinos que tienen una tipicidad y una peculiaridad muy interesantes. Entonces, encontramos elaboraciones muy buenas para probar. Con ellos, tanto vinos jóvenes como vinos con crianza que se elaboran en la región, vamos a encontrar nuevas variedades que nos van a poder descubrir. Nuevos aromas y nuevos sabores, como la espadeiro, la caíno tinto, la sousón, que son bastante escasas y que acompañan en las Rías Baixas a la mercía para elaborar estos tintos maravillosos. Maravillosos. Lo vamos a probar ahora, lo vamos a catar, pero la que a estas alturas de la película no necesita presentación es nuestra Audrey Hepburn particular, Lucy Criscova. Hola, chicas. Hola, señorita Criscova. ¿Qué estás? Muy bien. La que faltaba en la película, en nuestra película de vino. Sí, ¿no? Mira, qué curiosidad. Tintos de los Rías Baixas. Nos ha salido un tapón sintético de los que hemos hablado de ellos. ¿Qué os parece? ¿Veis? Bueno, es mucho más ecológico, ¿no? Bueno, el corcho también es totalmente natural. La parte buena... No, claro, pero no tienes que matar el corcho. No sé, pero para eso se cría. Se trata con mucho cariño, claro. Sí, lo bueno. Bueno, no. Pero es una defensora de las cabezas. De la naturaleza. No se le ve el agujerito, además. No. Pues aquí está este pato de galegos. Preparados vosotros en casa, ¿eh? Para la cata. Qué rápido abre las botellas. Sí, ¿no? Eres un fenómeno. Pues ya veo que este vino es joven. Pues creo que no, ¿no? Bien. Bien a machacarlo. Ella o yo lo de las Rías Baixas y dice, este es un joven, seguro. Bueno... ¿Por qué dirías que es un joven? Pues por el color, que tampoco es tan intenso. Sí, a ver. Ahora es muy intenso. No tiene demasiada capa, pero... ¿Qué dirías del color cereza, a lo mejor, no? O granate. Sí, pero... Eso no es intenso. No es demasiado, ¿no? No es demasiado. No, y por eso pensé que es joven. Ajá. Pero ya es... Buen argumento, ¿eh? Tampoco es demasiado brillante, que es otra nota que identifica... Es un poco apagado. ¿Sí? Por eso te parece... Un poco apagado. Sin embargo, no es un color... Bueno, es un color bonito. De cerezas. Sí, cerezas, ¿no? ¿Qué te parece? Y mira las lágrimas. ¿Viste el ribete? El ribete, quería decir. Recordemos que es el ribete al espectador que no lo sabe, a los que están en casa. Sí, esta marca que hace el vino en el vaso. No, esa es la lágrima, ¿no? Cuando tumbas la copa, el color que tiene en el barrio. Tranquila, no pasa nada. Qué día tengo hoy. No pasa nada, hay que recordar. Igual habrá alguien en casa que no lo sepa tampoco. Lo que se ve por aquí es la lágrima, que es el azúcar del licor, ¿no? En este caso. La glicerina del vino. Glicerina. Eso es. Y el ribete sería el color del centro, ¿sí? No, de los bordes. De los bordes. Pero yo me acuerdo el truco de la mano, ¿eh? Vale. ¿Este vino de cuándo es? De 2007. 12 meses en barrica, pone. Eso es. ¿Sabes qué me acuerdo a esto? Vanilla. Es dulzón. Es intenso, ¿sí? ¿No te parece? ¿No puede ser? Sí, yo estoy de acuerdo. La vainilla es un aroma que aporta la barrica, que no aporta la variedad. Ah, es de la madera, entonces. Si os acordáis de los aromas también primarios. Tiene madera, Lucy. Tiene madera. Y sí que la cereza o los frutos rojos, ¿no? Se notan. A lo mejor frambosa. ¿Y cómo sabes tú que un vino es la madera? ¿Has probado la madera alguna vez? ¿Eh? Bueno. Sí, lo ha chupado. ¿Algún palillo o algún no? Ah, bueno, por ahí va. Bueno, son aromas que aporta esa crianza. Tiene una intensidad buena este vino, ¿no? Sí, sí, sí. Es que ya me entran ganas probarlo. Intenso dulzón. A mí yo me lo tomaría como un postre. Fíjate tú. ¿Tinto? ¿Con postre? Sí. ¿Por qué no? ¿Desde cuándo? Bueno, este hombre le dice, le salva el vino, salva el vino de cualquier situación. Habrá que probarlo, pero antes vamos a ver cómo se elabora, ¿os parece? Venga. Nos vamos hasta el Rosal, el Valle del Rosal, que allí se elabora estos tintos de las Rías Baixas. Bienvenidos a las Rías Baixas, bienvenidas a Adegas Valmiñor. Os vamos a presentar hoy una bodega distinta dentro de Rías Baixas. Os vamos a presentar una bodega en la cual somos capaces de elaborar vinos blancos de calidad, como ya son reconocidos mundialmente en Rías Baixas, y que a la vez estamos intentando potenciar el mundo del vino tinto, que es un gran desconocido en Rías Baixas. Para ello, nos estamos fundamentalmente aprovechando nuestra experiencia también en otras zonas. Nosotros aquí en Valmiñor, que es una empresa con capital 100% gallego, manejamos un proyecto también en Rivera del Duero que se llama Ébano, y ahí hemos podido experimentar con las variedades distintas para poder hacer vinos de calidad aquí en Galicia. En concreto, aquí estamos utilizando Caíño Tinto, Caíño Tinto y Brenzellau, y con ello tratamos de hacer unos vinos singulares. El clima de aquí es más suave que otras zonas de tinto de España, por lo tanto las maduraciones no son tan altas, las graduaciones son un poco más bajas, en torno a 12,5 grados, 13, no llegamos a las maduraciones de 14 de otras zonas, pues bastante complicado. Y bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es el deshojado de la viña para conseguir una mayor ventilación de los racimos y una mejor maduración. Entonces, bueno, lo que estamos es un poco retrasado con respecto a otros años, quizá por ser un año más cálido, entonces, bueno, por miedo a que sufriamos quemaduras, procuramos mantener la sombra hasta bastante tarde. Pues ahora mismo estoy aclareando el racimo, quitándole las hojas y los nietos, para poder, cuando se sulfata, poder que le entre bien el sulfato, y también por el sol, porque durante la tarde da por este lado y por la mañana da en este, y ahora se lo hacemos por un lado, para que le entre, para que no le directamente ahora mismo y estropee el cacho. Normalmente ya tenemos este horario de jornada continua para poder escapar de las horas más fuertes por la tarde del calor, pero bueno, se lleva como lo podemos, con mucha agua, sobre todo, sobre todo eso, agua, mojándonos las gorras, y ahora mismo da mucho el sol, pero escapando, metiéndonos en la sombra y así, pero lo vamos llevando bien. Esto que habéis visto es el Rosal, el Valle del Rosal, pero es una subzona de este vino, ¿sí? Bueno, donde se elaboran algunos de los vinos tintos de las Rías Baixas. Este en concreto es de otra de las subzones, que son las riberas de Oulla, aquí en la frontera de Coruña con Ponteverga, que abarca hasta ahí. Pues preparad vuestro pazo de galegos, porque vamos a catarlo. Lucy, cuando quiera. Sí, yo preparadiza. ¿Puede ser que también huele a miel? No, eso es la vainilla, ¿no? Sí, a mí me recuerda más a la vainilla, sí, estoy más de acuerdo con la vainilla. Tiene una buena intensidad en el nariz este vino. Un montón de sabor tiene, eso sí, en boca. Muchísimos sabores. Pero yo no os voy a decir que seguro que meto la pata. Hoy tengo yo mal día. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo contigo, o sí estoy de acuerdo que tiene sabores, pero sí que me parece que, ¿sabes? Como después se te queda la boca como limpia, como decirlo, ¿sabes? Como no se te queda nada, es muy elegante. El posgusto, el posgusto. El posgusto falta. ¿Tú te refieres a qué redondo y elegante? Elegante. Sí, es sabroso, es sabroso en boca. En este caso lo tenemos en la boca sabroso. Bueno, yo no diría que es tan corto el posgusto, ¿no? Es que yo ves que hoy todo mal. Bueno, es tu opinión y es tu impresión, ¿sí o no? Yo creo que es tu opinión. Pero lo que dice el experto... Yo lo encuentro más abrutado en boca de lo que nos aparecía en nariz. A lo mejor en nariz destacaba más la vainilla de Lucy y en boca es más abrutado, ¿no? Sí, es verdad. ¿Eh? ¿Qué os parece? No es nada dulce que dijimos antes, ¿sabes? Como que huele de vainilla y tal. Y es verdad que el sabor no es así. Es muy agradable. Se ve muy bien esto. Ya veis que para gustos no hay nada dulce. Además tiene cierto cuerpo, tiene cierta estructura, ¿no? Es carnoso. Parece que lo estamos como masticando en la boca. Vino carnoso. ¿Masticas el vino o qué quiere decir eso? Sí, bueno, masticarlo, masticarlo... ¿Te toma con carne? No, de todo. No, te decía lo de carnoso, os comentaba que es una apreciación que me da a mí en la boca, como que tiene textura, como que no es del todo líquido. En algún vino blanco hemos dicho la palabra untuoso, creo, me parece, ¿no? Como si fuese un poquito graso. De untar. Mantequilla, mantequilla, ¿no? Sí, como si fuese un poquito graso. Bueno, que no es tan líquido... ¿Qué cosas más bonitas dices? Y este vino va un poquito por ahí, ¿no? Se dice eso, que tiene cuerpo. Carnoso. Vinos que tienen cuerpo. Bueno. Con un postre no, ¿no? Yo creo... Si es carnoso, ¿con postre lo quieres comer? Bueno, la botella si está por la mitad y luego acompaña al postre a lo mejor. Pues para ir a mal. Dependerá del postre. Ve pensando en una tapa, en un bocadito para acompañarlo. Vale. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Estás ya dando la vuelta? Sí, no la luce, ¿eh? Pues si en casa habéis tomado nota de este vino, tranquilos, queda mucho programa para apuntar más cosas. También tomad nota del vino que cataremos el próximo día aquí. Y ahora vamos con una de esas secciones destinadas a hacernos el disfrute del vino una experiencia maravillosa. Porque para eso están los adelantos, Sursio. ¿O no? ¿Para qué? Para ahorrarnos capaces de cabeza, ¿no? Pues trastos y tendencias. Hola, ¿qué tal? Mira, yo conozco los decantadores de vino en los que viertes el contenido de la botella, pero me he oído hablar de que existen unos decantadores en los que lo único que viertes es el contenido de la copa. Yo quería saber si es verdad que existen y si son eficaces, al igual que los otros. ¿Cómo ayudamos a este hombre, Sursio, a solucionar su problema? Bueno, Rafa, vamos a descubrir hoy un nuevo artilugio dentro del mundo del vino. Esto es un aireador que se conoce como aireador vinturi y nos sirve para oxigenar, no para decantar, porque te acuerdas que habíamos comentado... ¿Aireador vinturi? Eso es. ¿Que lo inventó alguien que se llama así o...? Pues no, la verdad es que no te sé decir el nombre del inventor, pero no es exclusivamente para decantar, porque sabéis que cuando decantábamos también separábamos la parte líquida de los pozos. Esto es más bien para oxigenar. Tiene dos entradas de aire que nos permiten servir una copa o la dosis que queramos. Podemos hacerlo con una copa simple o con la botella completa y verás cómo funciona. Lo vamos a acercar a la copa, fíjate en el ruido que hace para que veas cómo se oxigena. No sé si lo podéis apreciar en casa. Acerco. ¿Ese ruido qué significa? Ese ruido es que está pasando el aire a través del aireador. De estos agujeritos que hay a los lados. De estos agujeritos, de estos agujeritos, y entonces nos está permitiendo oxigenar la dosis que nosotros queramos decantar en cada momento. Para tu acción individual. Uno de los accesorios más novedosos y más funcionales que tenemos últimamente o que se descubrimos últimamente alrededor del mundo del vino. Aireador Vinturi. Lo que sí está claro, Surcio, es que cada día está más de moda eso, de las raciones individuales. Que tú te puedes coger tu copa de vino, pues de esas de para la playa, para la montaña, para un concierto. Solo tengo que abrir la tapa y disfrutar de mis 267 mililitros de vino siempre a punto. Racciones individuales. Bueno, Rafa, yo he escuchado hablar de estas, todavía no las he visto. Y es muy curioso, porque parece ser que la persona que las inventó, en este caso, se presentó a un concurso y todo el mundo se estaba, bueno, literalmente riendo de él, ¿no? Pasa, pasa cuando alguien inventa algo, supongo que pasa de nuevo. Inventa algo así tan curioso. Y resulta que las tiendas, que las suministra ahora mismo, que es Mark & Spencer, pues se está hartando de vender estas latas a nada menos que 3,30 dólares. ¿Son latas? Son copas, son copas de vino, como un yogur, como un helado, para que tú destapes y te la puedas beber, como bien decías, donde quieras. Pero bueno, te decía ahora de las latas, hay otros envases y de momento aquí, pues no están teniendo mucha repercusión, pero a ver dónde llegamos. Un vino tal cual un refresco. Pues ahora que ya sabemos que se puede disfrutar individualmente tal cual un yogur o un flan, nos vamos a ver la segunda parte de nuestro reportaje, que nos íbamos al Rosal, además. Creo que sí, ¿no? Allí vamos. Vamos allá. Os vamos a ir introduciendo en el mundo de los vinos tintos de Galicia y para ello, pues contamos hoy con la presencia de Cristina Mantilla, que es nuestra anóloga y es la persona, pues que le está dando vida y personalidad a nuestros vinos. En Rías Baisas conocemos más la denominación de origen por la elaboración de vinos blancos, pero también podemos elaborar Rías Baisas tintos con las variedades autorizadas y la mayoría de ellas autóctonas de Rías Baisas, ¿no? En este caso en concreto elaboramos un tinto joven, que es un balmiñor mezcla de tres variedades tintas, caíño tinto, sousón y brancelado, cultivadas en los viñedos propios de balmiñor y con lo que intentamos elaborar un vino de tinto joven, expresivo, que refleje las cualidades de nuestras variedades y sobre todo la frescura y los aires incluso atlánticos de la zona en la que elaboramos. Estos vinos se están cultivando en dos parcelas, que entre las dos juntan en torno a 24 hectáreas. Trabajamos las variedades autorizadas en la denominación de origen Rías Baisas y como característica fundamental, pues que sería la ubicación, la altura y la procedencia en el Valle del Rosal. En Rías Baisas el tipo de suelo es bastante heterogéneo en lo que es toda la DO. Quizás hay zonas graníticas, zonas con esquisto metamórfico, aquí la subzona de Rosal, todo el Rosal hasta parte de Tomiño, no todo, está compuesto por una beta de esquisto metamórfico, es una pizarra evolucionada, más evolucionada que otras zonas de Galicia. Bueno, por aquí lo podéis ver, este tipo de pizarra con alguna incisión de mica, que son los brillos, y bueno, pues eso, más evolucionada. Creemos que es lo que nos aporta singularidad, maduración y sobre todo mineralidad a los vinos. Muchas gracias por vuestra visita, esperamos que tengáis la posibilidad y la oportunidad de probar los vinos tintos de Rías Baisas. Os invitamos a que volváis y a que dejemos envejecer un poco ese viñedo que habéis visitado con Fidel. Y hasta siempre, aquí nos tenéis para que lo vosotros queráis. Hay que ver lo bien que se rodea esta chica, y no lo digo por este hombre y yo, sino por las tapas que siempre trae para acompañar a los vinos, para maridar, en este caso los tintos de las Rías Baisas. Pues hoy tengo algo muy tradicional, creo, de acompañar con vino tinto, el rollito de lacón de chorizo y grelos. Bueno, ¿y cómo se hace? Se cuece el lacón, el chorizo y los grelos, se deja enfriar el lacón y se corta en rodajas finas. Se pica el chorizo y los grelos. Y luego se prepara un fondo de cebollas, harina y el chorizo, y los grelos, y un poco de caldo. Y con la masa resultante se rellenan las lonchas de lacón y se enrollan. Y se emplata y añade aceite de pimentón. Y así, ya está. Abuela, ¿qué? ¿Qué tienes que decir sobre este lacón con grelos? Surcho, a mí me vale y me encanta. Sí, ¿no? Hombre, de maravilla. No es el clásico lacón con grelos, pimentón. Hay ganas de probarlo. Pero ahí está. Y la pizarra, un detallazo. Gracias. De Galicia, ¿no? Algo. Gallega, checa. Bueno, ¿qué dices? Un menú gallego 100%, ¿no? Un tinto de aquí, de nuestra tierra, y un plato, aunque he visto de una forma así, mucho más moderna. Pero yo creo que podríamos ofrecer estos tintos de Rías Baixas con cualquier otro producto, a lo mejor, nuestro de aquí, ¿no? Si queremos ser un poco arriesgados, pues algún pescado al horno, a lo mejor. ¿Por qué no? Una merlocita al horno, una alubina a la sal. Ay, qué hombre, rico. Es el que tiene la potencia esa. Con pulpo, ¿no? También. ¿Por qué no con pulpo? Aunque pulpo ya lo tuvimos en octogramos y lo recomendamos con vino blanco por dar un maridaje, una armonía diferente. Pero ¿por qué no los tintos de las Rías Baixas para un pescado o un pulpo, no? ¿Por qué no? Mira tú. Pues aquí nuestra amiga, innovando en la cocina tradicional, pero hay cosas, eso sí, Lucy, donde no se puede innovar. Y es en la conservación y servicio de los vinos. ¿Queréis saber cómo se conserva y sirve este tinto de las Rías Baixas? ¿Los tintos de las Rías Baixas? Pues aquí está, de la cesta, la copa. Riquísimo es el lacón congrelos que luego vamos a catar también. ¿Cómo conservamos y cómo es ese proceso de la cesta, la copa de este tinto de las Rías Baixas? Surcho. Bueno, Rafa, los tintos de Rías Baixas, bien sean jóvenes o con cierta crianza en barrica, no son vinos pensados para guardar demasiado tiempo, son vinos más bien de un consumo relativamente rápido. Por otros programas que hemos dicho, pues ya hemos comentado, para guardar uno o dos años, para consumirlos en su plenitud y más bien a una temperatura relativamente fresca, pues unos 13-14 grados podemos tenerlos para servir. Y estos vinos, perdón, acostados, tumbados, de pie... Bueno, Rafa, las botellas que están con corcho debemos mantenerlas tumbadas para que el corcho esté húmedo, expandido y mantenga ese cierre hermético. Cuando hablamos aquí, que ya comentamos de otros tipos de cierres como tapones sintéticos o tapones de rosca, esas botellas no necesitan estar tumbadas porque ese tapón ya no va a aportar nada al vino. Bueno, pues esto ha sido de la cesta, la copa. Y ahora vamos con el apartado que nada tiene que envidiar a las tres estrellas, Michelin. Es el apartado de las tres Vs. Bueno, vinito y barato. Que entre Luzi con el vino de hoy. Y aquí estoy con señorío de Rubios. Rubios, como tú. Señor Rubio. Rubios, Rubias. Señorío de Rubios. ¿Sabes qué? Sabes que esta misma bodega lleva varios años llevando el premio en la Feria del Albarino que se celebra en Cambados. No, no sabéis. Es un vino. Pero ahora ya lo sé. Por eso. Y me voy a acordar gracias a la rubia de hoy. Creo que este vino está elaborado con las variedades Espadeiro y Shoushong. Que decíamos al principio que hay variedades minoritarias cultivadas, tintas cultivadas en esta zona. Y que nos va a permitir descubrir matices diferentes. Así que animamos a la gente a que pruebe los tintos de la ruta. Otra subzona de las Rías Baixas. Que no es el Rosal ni la Guardia, sino que es Asneves, pone aquí. Estas Asneves, esto pertenece al condado, Dotea. Pero creo que vamos a dedicar un programa para esta subzona. En algún momento lo dedicaremos. Pues aquí queda este consejo y nuestro vino recomendado de hoy. Pero también tomas nota de otro vino que cataremos el próximo día. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis aprendido mucho sobre los tintos de las Rías Baixas. El próximo día, más. Y ¿sabéis qué voy a brindar yo? ¿Sí? Sí, porque tengo tres frases que os van a solucionar la vida. Y si no, ya veréis. Tomad nota en estas cositas en casa también. A ver, va. ¿Qué dices? ¿Te dices? ¿Te dices de la carta? Ah, yo pasé de cara. Eso me encantó. Oye, este. ¿Preparados para mis tres frases? Bueno, tengo un poco de miedo, ¿eh? No, tranquila. Mira. A ver. La primera es, cúbreme. La segunda es, buena idea, jefe. Y la tercera es, ya estaba así cuando llegué. Estaba tercera, utilizo mogollón. Ya estaba así cuando llegué. Sí, es que yo... Es muy simsons, eso, ¿no? La segunda es, ya estaba así cuando llegué.